¿Puedo serte sincero? Soy tu peor sueño Hola amigos, soy Daniel Domínguez, crítico de cine del diario La Prensa. Pues esto es un primer abordaje de lo que sería un videoblog. Y vamos a hablar de lo que va a ocurrir un poco el domingo, quizás en teoría, en la entrega de Los Globos de Oro, que como ustedes saben, pues es una premiación que ocurre desde 1944. Es decir, que mientras otros hacían la guerra, pues un grupo de periodistas extranjeros radicados en Los Ángeles que cubren espectáculos, se les ocurrió crear un premio a lo mejor del cine. Después, por allá por el 55, se les ocurre también premiar la televisión. Entonces, se trata hoy día de 87 miembros que representan un poco más de 50 países y ellos, a su vez, llegan a una población estimada más o menos en 250 millones de personas. Se da de forma cruela. Y la Casa Blanca quiere que saquemos a los seis de allí. Querríamos unas bicicletas. Más que comentarles lo que va a ocurrir en El Globo de Oro, les voy a comentar lo que yo votaría si fueran miembro de ese pequeño grupo de periodistas de El Globo de Oro. Por ejemplo, si nos vamos a Mejor Película, yo apostaría por Argo, de Ben Affleck. ¿Por qué? Porque es una película política muy bien hecha al estilo de la década de los 70, sobre un tema que no pierde actualidad, como son los gobiernos gobernados por la religión, que no siempre hacen lo que deben. En dirección, yo se lo daría a Catherine Bigelow por la zona más oscura. ¿Por qué? Porque hay un muy buen trabajo de dirección en cuanto a cómo contarnos esos detalles de qué ocurrió en ese largo proceso que dio como resultado a la captura y posterior muerte de Bin Laden, posiblemente el terrorista más famoso y más buscado de la última década. Bueno, no sé solo a mí mismo. Tú tal vez. Una de las diferencias del Globo de Oro en relación, por ejemplo, al Oscar, es que ellos han segmentado por género cinematográfico. Por ejemplo, hay Mejor Actriz, Mejor Actor, para Comedia y para Drama. Esa me parece una buena idea. ¿Por qué? Porque de alguna manera le dan más oportunidades a más personas con mucho talento. En este caso, Mejor Drama, yo se lo daría a Joaquin Phoenix por The Master. Y en el caso de la actriz principal, a Jessica Jaystin por La Zona Más Oscura, porque los dos han abordado papeles muy duros, muy difíciles de construir, pero lo han hecho con gran, gran solucion. En la categoría de Mejor Actriz y Mejor Actor Principal, yo se los daría a Jennifer Lawrence y a Bradley Cooper, que son los principales del lado bueno de las cosas. Para mí, posiblemente la mejor película de comedia del 2012 hecha en Estados Unidos. ¿Y por qué a ellos? Porque hacen una exploración muy interesante de seres con grandes dolores de alma, pero que son al final unos perdedores sumamente interesantes. Hablando de pérdidas, si me equivoco este domingo con lo que les acabo de decir, les pido disculpas, tendré en el Oscar una segunda oportunidad y también será la segunda ocasión para volvernos a encontrar en este videoblog. Hasta luego. Settles the fate for all coming time. Not only of the millions now in bondage, but of unborn millions to come.